y vamos a continuar esta decisión bienvenidos mis hermanos mis hermanas a la casa del señor bendito sea el Dios de la gloria vamos a darle con todo hermano vamos a cantar una alabanza y luego entramos en el tiempo poderoso del amor bendito sea el Señor de los cielos hay poder en la sangre de Jesucristo que viva iglesia vamos a cantar una alabanza y luego entramos en el tiempo poderoso hermanos amados del amor y poder en la sangre de Jesucristo gloria al Señor y a su nombre bendito sea el Dios de los cielos gloria al cordero gloria al cordero gloria al cordero vamos a leer un verso de la Biblia amada mi hermana Bindi con esa lectura de esa porción hermanos y le cantamos al Señor con todo gloria a Dios 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 gloria a ¿Ya lo tienes en el barrio? Sí. Vamos a leer el rato en Padre al Hijo del Espíritu Santo. Cantar a él, a Dios, a mi parte de toda la tierra. Vamos a decirle que va a haber una palabra en el Padre al Hijo del Espíritu Santo. Cantar a él, a Dios, a mi parte de toda la tierra. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios ¡Gracias! 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 Amén. 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 todo el crecimiento espiritual la vida cada uno de mis hermanos que le haya llegado el desánimo que le haya llegado el desquido Dios de los cielos en que estamos mamando un Dios vivo no un Dios muerto no un Dios de pelo no un Dios de yesa sino aquel que se merece la gloria la onda la alegancia porque tú no mereces gloria tú no mereces alabanza tú no mereces gracia porque aquí estamos no como fuertes sino como necesitados como necesitados de usted porque aquí enriquecemos solo se quiere palabra de Dios de los cielos no lo sé porque linda conoce no lo sé ¿sabes, Señor? ¿cómo estamos en este lugar? si estamos obligados ¿cómo estamos haciendo el corazón? es porque yo en este lugar me estás se ha batizado venga dejando ese pueblo de los cielos quito todo el perezo de los cielos venga vivando la charla venga vivando contra todo el altar venga vivando el Señor en este lugar a todos los muertos por el momento y va violándolo que venga el Señor con un propósito a cada culto que venga el Señor con un propósito a cada culto y es que desearles en ver tu gloria no solo por venir Espíritu Santo que estemos cada día buscando este rostro salvado muéstranos tu caminar damos obediencia para el servicio quita todo el griego y el diablo quita todo el griego y la Señor pensamos los padres a los rostros en el pueblo en el pueblo porque queremos porque queremos que le adoramos con un corazón con un corazón con un corazón a cada niño debes usarte a los que estamos aquí y buscando a los que tenemos que cuidar a aquellos que están pasando la prueba a aquellos que están pasando papito a esa prueba Señor en la economía en la economía en la impasión en la necesidad en la pobreza para que la mayor arte pueda enseñar en el sí en el santo en el mundo porque tú eres tu padre tú eres santo en el santo en el santo que le damos la victoria que le damos la fuerza que le damos la fuerza que le damos todo lo que nos te agrada todo lo que es obra de la carne quita los padres échale los padres que le damos esa prueba toda obra de la carne venga poniendo el fruto de la fe en el santo venga poniendo ese fruto ese fruto papi Dios ese fruto que nos va a llevar al cielo ese fruto que nos va a llevar al patito lindo a ese cielo santo a ese fruto que nos va a llevar a nuestro mundo a nuestro hermano de caminar cuando hay mucho padre cuando hay mucho cuando hay mucho no te quiere dar la gloria cuando hay mucho papito solo santo y el amado solo estoy en el símbolo padre solo te importo lo sueno papi que no tiene el Señor amor y pasión para tu obra pero acá hay un pueblo que en medio de la batalla en medio de la lucha en medio de la prueba no tenemos un helado no hemos tocado en esta rodilla que no hay mucho que no hay mucho en la tienda en esta hora en esta hora con el querer como el hacer en nosotros en un parte con el querer en el hacer en nosotros la vida se mueve en el altar la vida es tu sueño en el amor anhelamos tu grande Señor anhelamos tu presente anhelamos tu Espíritu anhelamos tu en el amor anhelamos tu grande Señor en el amor en el amor anhelamos tu un hombre de cualquiera que sea que los enemigos lléanlas de poder lléanlas de autoridades lléanlas de autoridades lléanlas de seguridad lléanlas de entendimiento lléanlas de padres con esta gracia que no sea que hay hecho lléanlas de autoridades 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 no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!